Paramos bien, Antárticos también, y es eso, uno viene preparado desde allá para hacer las cosas bien y sabemos que en Bolivia a la altura es complicada, pero vamos a hacer de todo para hacer un regreso. Nicolás Rivera, ¿qué tal? ¿Cómo tomar este partido con Bolivia sabiendo que tampoco es una selección que no ha sumado? Y ustedes hoy van a partir de los... tenemos cero puntos, pero empezamos con esos... Catita, la cabecita, eh, gracias, chévere, Catita. Sabemos que comenzó a menos tres, ellos también nos han sumado, nosotros también tenemos que hacer las cosas bien, ir allá, plantearnos otro juego y sumar de tres. Manuel Salazar. José, ¿qué se puede decir de esta selección de Bolivia? ¿Cómo lo analizaría? ¿Cómo describiría esta selección boliviana? Sabemos que ahora está complicado, no han sumado tampoco, y nosotros tenemos que ir allá también a plantearnos otro juego y hacer las cosas bien y sumar de tres.